Pero por otra parte, le comento que los problemas de robos continúan aquí en la ciudad, llevando como consecuencia que los ciudadanos tomen la justicia en sus propias manos. Después de darse a conocer la renovación del convenio de seguridad, el regidor David Morales Vélez dio a conocer que el tema de la seguridad sigue siendo un problema en la ciudad, pues se han presentado incidentes como asaltos, accidentes y robos, por lo que considera lamentable la renovación del convenio, el cual no ha arrojado ningún beneficio para la población. El regidor agregó que la Policía Federal se ha dedicado a quitar vehículos de procedencia extranjera y no están dando el apoyo en el tema de la inseguridad, por lo que hace falta una visión de la policía que realmente proteja a la ciudadanía. De no ser así, esto causaría un estallido donde la ciudad rebasa a la autoridad por falta de resultados.